Muy bien, una de las cosas importantes de este teorema es de que se mira que cuando nosotros estamos moviéndonos de un punto P0 a un punto P1 sobre un campo que es un campo gradiente, es decir, y tenemos de que estamos sobre un campo que se puede escribir como el gradiente de una función, ¿sí? A estos tipos de campos nosotros les vamos a estar llamando campos conservativos. O sea que cuando estemos en un campo que es un campo conservativo, como vamos a poder estar aplicando el teorema fundamental de las integrales de línea, si nosotros conocemos la función del potencial, nosotros podríamos agarrar la función y evaluarla en P0 y la función evaluada en P1, ¿sí? Y nos podemos dar cuenta que no importa si yo agarro la trayectoria C1, la trayectoria C2 o la trayectoria C3, como yo me estoy moviendo dentro de un campo conservativo lo que va a suceder es de que el integral de línea no va a depender de la trayectoria, así hay una independencia de la trayectoria ahí porque nos quedaría que el integral de línea sobre la curva de F producto punto de R va a ser igual siempre a F evaluado en P1 menos F evaluado en P0 sin necesidad de describir quién es la trayectoria, ¿sí? Entonces hay independencia de la trayectoria en ese sentido. Este tiene otro, tiene otra consecuencia, ¿sí? La otra consecuencia es de que si nosotros estamos sobre una, por ejemplo, describamos, no voy a hacer un círculo, sino quiero hacer otro tipo, hagamos una cosa así. Tenemos una curva orientada a antihorario, ¿sí? Y esa curva la partimos en dos pedazos, por ejemplo, el pedazo este que está acá, y el pedazo está en el punto A y el punto B, ¿sí? Podemos ver entonces que el integral sobre la curva de F producto punto de R es igual al integral sobre la curva C1 de F producto punto de R más el integral sobre la curva C2 de F producto punto punto de R, ¿sí? Porque lo estamos partiendo en dos pedazos. Esta es la, toda esta es la curva C y esta es a la que le estamos llamando C1 y esta es a la que le estamos llamando C2. Entonces, el integral completo de línea va a ser el integral de, sobre C1 cuando nos movemos del punto A al punto B y después más el integral desde C2, o sea, el integral sobre la trayectoria de C2 desde B hasta A. Entonces, si agarramos la idea al revés que sería, le invertimos la vuelta a C2, ¿sí? En lugar ahora de que vaya en este sentido C2, va en este sentido y le vamos a poner de nombre menos C2, ¿sí? Y estamos sobre un campo conservativo, es decir, un campo gradiente. Nosotros sabemos de que para movernos del punto A al punto B, el integral es independiente de la trayectoria. Entonces, esos dos resultados son los mismos. Y lo que cambia aquí sería que ahora tenemos el integral de C1 de F producto punto de R, ¿ya? Y el integral este lo podemos escribir como menos, el integral menos C2 de F producto punto de R. Recuérdense de que, alguna de las cosas vistas en clase era de que, si nosotros tenemos el, lo voy a escribir aquí y lo voy a borrar, el integral sobre C de F producto punto de R, ¿sí? Es idéntico a A menos el integral de menos C1 de F producto punto de R, ¿sí? Es decir, si yo invierto, perdón, C, sería aquí. Si yo invierto la dirección de la trayectoria, por ejemplo, aquí voy en sentido antihorario y ahora voy horario, lo que tengo que hacer para que sea el mismo resultado es cambiarle el sentido o que diga el signo al integral que yo le cambié el sentido, ¿sí? ¿Ya? Entonces, esto es lo que estoy, lo que estamos usando ahorita. Entonces, al usar esto, nos damos cuenta que el integral sobre la curva C1 de F producto punto de R y lo que estamos haciendo es cambiando este por este que está acá, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y cómo lo cambiamos? Invertimos la trayectoria, pero tenemos que cambiar el signo y estas dos cosas son las mismas, ¿sí? ¿Ya? Ahora, por el teorema fundamental y por la idea de la independencia de la trayectoria, si yo agarro del punto A al punto B por la trayectoria C1 y del punto A al punto B por la trayectoria menos C2, el resultado de estos dos integrales es el mismo. Entonces, por eso podemos decir de que esto es igual a cero, ¿ya? Entonces, ¿qué concluimos con eso? Lo que concluimos es de que si nosotros tenemos el integral de línea sobre una curva cerrada, vamos a ponerle sobre una curva cerrada, vamos a ponerle aquí también que es una curva C, una C chiquita, de F producto punto de R, ¿sí? Y F es un campo conservativo, o sea, es el gradiente de alguna función, el resultado de esto va a ser igual a cero, ¿sí? Eso es muy importante, ¿ya? Muy importante. Entonces, las dos cosas que hablamos aquí, repitamos, ¿sí? Esta es la consecuencia de que F sea conservativo, es de que hay independencia de la trayectoria. No importa por qué camino yo agarre para conectar estos dos puntos, el resultado de esta integral va a ser siempre el mismo, ¿sí? Esa es la primera consecuencia, independencia de la trayectoria. La segunda es, si yo estoy sobre una trayectoria cerrada, ¿sí? Orientada positivamente, si lo quieren ver así, orientada antihorario, y yo calculo el integral a través de esa trayectoria y el campo F es un campo conservativo, lo que va a suceder es que el integral se nos va a hacer cero, ¿ya? Entonces, eso es una de las cosas importantes que están dentro de la parte de teoremas fundamentales y las integridades de línea. Gracias. 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 Gracias.